Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKK de hermanitos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos a hacer varias cosas epicardas Iniciando por abrir un par de cofresillos, sofresillos, regalitos de suscriptores, así que nada chicos vamos al lío perfecto Iniciamos con este cofrecito del señor Valenzuela López, muchísimas gracias, ahí está tomando un gran saludo Tenemos por aquí a un Feliel Guiripollas, ¿qué? ¿qué es eso? Guiripollas Chicos, de verdad, yo voy a pasar de esta gente y lo único que voy a hacer es reclamar los regalos, es que no vale la pena ni responder ya O sea, de tantas cerradas de boca que ya les he dado respondiéndoles día a día, día a día lo mismo porque no cambian lo que dicen Es que voy a pasar completamente y cuando salga un comentario de ese tipo, pues pasamos de él y recibimos los regalos Pero la gente igual les seguiré saludando, por ejemplo a este hombre, Brian, el prótema de un gran saludito Y mandamos saludos a la gente normal y ya está chicos, por ejemplo, a este pasamos Así sucesivamente, a este pasamos, ahí estamos Porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo de lo mismo Si dejaran cosas nuevas yo digo, vale, venga, vale, respondo como siempre hago Pero chicos, siempre repiten lo mismo Ya aburren los haters, no cambian su libreto Pero bueno, no pasa nada, con Power te mando un gran saludito, crack, máquina mastodonti A ver que más tenemos por aquí Ahí está Pasamos de la gente así Lo que digo chicos, es que a la gente que manda cosas sin sentido Pasamos de ellas, ya está Y a la gente normal les mando saludos Por ejemplo, el señor Mario Pro Te mando un gran saludito, crack Muchas gracias por el regalo Porque si, por uno no tienen que pagar todo chicos La verdad, eso es así Eso es así Vale, siempre es lo mismo de lo mismo Venga, vamos al lío, let's go Venga Muchas gracias por la ensalada Hasta luego Hasta luego Hasta luego Sofía16xd te mando un gran saludito Saluditos Y es que voy a hacer esto de ahora en adelante chicos Pasar completamente AxelGamer te mando un gran saludito amigo Saluditos, saluditos Ahí está chicos Venga, hasta luego Venga, hasta luego Juan X X De saluditos Crack Ahí está chicos A la gente normal se le saluda A los haters que siempre dicen lo mismo Pues se pasa de ellos Básicamente Es que cuánto tiempo Cuánto tiempo libre Cuánto tiempo libre De entre los niños chicos Porque recordad que para mandar esos mensajes Tienen que cambiarse el nombre de su cuenta Y volver a entrar O sea, imaginar el tiempo libre Que tienen esta gente Únicamente Para hacer eso Para creerse graciosos O para intentar llamar mi atención Es que Pobrecillos chicos Están aburridos en casita Ah, pobrecillos Vale Gamesis Un gran saludo Gamesis ¿No será Gamesis? ¿Gamesis? ¿No? No, no lo sé Pega Kit the King Un saludito crack Máquina Mastodonte Juan87 Saluditos crack Muchísimas gracias por el regalo Se agradece un montón Hater Hasta luego A ver, a ver, a ver MatisXD Saluditos crack Muchas gracias por el regalo De verdad que se agradece un montón Gonpower Buah, Gonpower Se pasó con los regalos ¿Eh? Qué grande el señor Gonpower Chicos Madre mía Qué cantidad De regalos chicos El señor Gonpower Madre mía Y sigue Gonpower Muchísimas gracias De verdad Qué grande Qué grande Gonpower Chicos Juan87 Saluditos crack Y poco más Por hoy ya paramos Pero lo que digo chicos O sea A partir de hoy Voy a hacer eso O sea Voy a pasar de ellos Como si no existiesen Como si fuesen fantasmas Y ya está Todos felices y contentos Porque al final Puede que les responda Y sea gracioso el vídeo Y tal Porque les respondemos Y les cerramos la boquita Pero claro Al final chicos Les estamos dando importancia Que es lo que ellos quieren Por lo cual Pues yo creo que El mejor truco es Pasar de ellos Y ya está No sé Yo pienso eso Así que nada chicos Dicho esto Vamos a proceder a ir A la isla esta Bueno a la nueva isla Porque Creo Que hay un cofercillo No lo sé O sea Vamos a confirmarlo Ya pillamos el cofre Que estaba allá arriba Recordáis chicos Que hay un cofre allá arriba Pues ya lo pillamos Pero aparte de ese Creo No sé Es lo que quiero confirmar Que han metido Uno nuevo por allí En el juego este De volar Chicos Eso es lo que quiero comprobar Vale Para ello Nos cambiamos la armadura Rápidamente chicos A ver A ver A ver Ahí estamos Saltamos Y volamos Vale Ahora Feli ¿Dónde está? Pues muy buena pregunta Es lo que tenemos que buscar A ver Vamos a cambiar de armadura Perfecto Vamos Vamos a hacer Una carreringa normal O sea Normalísima Vale No llego No llego ni de broma No me quiero jugar Ahí está Llego Llego No, no llego Feli Oh Me la he jugado Chicos Me la he jugado Hermanitos No pasa nada Porque reaparecemos Vale Pues no veo ningún cofre Hmm Creo que No han metido ningún cofre Por aquí arriba Es que Me llegó el rumor De que por aquí Podría haber un cofre Pero estoy revisando Y no veo absolutamente Nada chicos Así que Descartamos Opción chicos Descartadísima Sí Descartamos Vamos Saltito por aquí Pues no No veo ningún cofre Por aquí chicos En esta zona No Y el cofre Que estaba por aquí Por aquí Por esta zona Salió hace un montón De tiempo Y ya lo había subido Al canal Así que No sé si sea ese Pero bueno Vamos a tirar aquí A propósito Porque ya me la he pegado Para reaparecer Eh Pero donde reaparece Chicos He reaparecido Súper lejos Bro Venga chicos Hasta luego No vale la pena Terminar esa carrera La verdad Es que no vale la pena Ni de broma Vale chicos Y ya para finalizar Vamos a jugar un mapilla De estos nuevos Que posiblemente Hayan metido Los nuevos objetos Que han metido O sea Que han sacado Así que Nada Vamos a probar un mapilla De estos Vale chicos Kirana Grand Stadium Ojo Que han construido Que han construido un estadio Que dice Que han construido Un estadio Chicos Vamos a ver Que tal Un estadio Verás tú Verás tú Tengo miedo No sé con qué me puedo encontrar Pero puede estar muy épico O muy pocho No lo sé Vamos a comprobarlo Vale chicos Entramos aquí rápidamente Eh Mirar 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 Que guapo Aquí es donde se compran Las entradas Oiga Por favor Deme unas entradas A ver Ah no No Está la zona de entrevistas Del jugadores Claro Mirar Aquí se sentan Los reporteros Para hacerle las preguntas A los jugadores Claro Y aquí se sentan Los jugadores A responder preguntas Ostras Que guay Y mirar Aquí están los trofeos Buah Está guapísimo A ver chicos Vamos a entrar al estadio Vale Esto es como una zona De oficina De control De seguridad Puede ser Ostras Mirar Que guapa La imagen Vale Vamos a ir Ostras Aquí está la entrada Al estadio Chicos Dios Mirar el estadio Que guapo Chicos Es increíble Bro 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 Mirar Esta pasada Chicos Estoy alucinando Mirar Los banquillos Las sillas El estadio Todo está brutal A ver Desde aquí Para tener una mejor vista Buah Que guapo Chicos Desde aquí Se tiene una mejor vista Del estadio Dios Que locura Yo estoy alucinando Con este tipo De construcciones Que guapo A ver Quiero tomarme una foto Chicos Vamos a buscar aquí Una pose Ahí estamos Vamos a poner No pero pose De foto Guapa En plan Aquí Aquí salen las poses Guapas Para fotos Ahí está Buah Mirar este estadio Chicos Que guapo Ahí está la foto Con el estadio Es que está increíble O sea Literalmente Está guapísimo Ahí está Le damos un buen like Caso Perfecto Ahí estamos Vale Pues Ya estaría Así Esto es un estadio Increíble A ver La verdad Si está Está muy guapo La verdad O sea Está increíble Vale chicos Vamos a Venir al campo Para jugar un partidito Estamos calentando Aquí Haciendo entrenamiento Uja Uja Entrenamiento Entrenamiento Vamos a entrenar Estoy aquí Trotando de lado a lado Ostras Me acordé Al colegio O bueno Cuando entrenaba Para la gente que no lo sepa También hubo una época Que yo entrenaba fútbol Me acuerdo tanto Las típicas vueltas Al estadio O sea A la cancha Que te ponían a dar vueltas Por la cancha En plan así Venga Feliquín Bueno no me decían Feliquín Pero me decían Felipe Venga Date unas Bueno realmente me decían Por mi apellido Que no lo puedo decir por aquí Pero me refiero Un ejemplo Felipe Me ponían Veinte vueltas a la cancha Y literalmente Me ponía a hacer esto Porque tocaba Obviamente A tratar por la cancha Chicos Ahí estamos A tope power Jujá 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 Ahí estamos Haciendo un poco de ejercicio De calentamiento Realmente Trotando por la cancha Preparándonos Para el partido Está increíble Este mapa Chicos Lo digo en serio O sea Está guapísimo Bueno ya Ya paró el entrenamiento Vamos a Meter un golazo Te imaginas Que se pudiese jugar En verdad Estaría guapísimo No pero Pero está muy chulo el mapa O sea Me ha gustado De los mejorcillos Que he visto En plan No sé Está guapísimo La verdad Aquí nos sentamos A ver Un partido Tranquilisamente Tranquilamente He dicho tranquilisamente Bueno se habla Tranquilamente Hasta mirar el detalle Del techo Chicos Qué guapo O sea No sé Me gustó Me gustó el mapa Está increíble Like si te gustó el mapa Así que nada chicos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recuerda suscribiros Activo la campanita Seguidme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao